Bueno, les decía que vimos en la anterior presentación metodo gráfico y usamos todo el método de forma manual, ¿verdad? Como se haría a través de una forma manual, utilizamos un software, pero para nada más hacer la gráfica, ¿ya? Esta vez vamos a ver otros ejemplos, otros ejemplos un poco más complejos, pero para la solución vamos a utilizar el método gráfico. Bueno, siguiendo con la presentación, aquí había algún ejemplo que ustedes lo van a ver, ¿verdad? Y solo para retomar, aquí está como, este es otro ejercicio donde aquí está el modelo, ya está el modelo matemático ya definido, ¿verdad? Pero al final, como para que nos quede claro, el método gráfico lo que busca es identificar aquella área en común, ¿verdad? Esa área en común en la cual, este, por eso aquí, por ejemplo, están marcadas de diferente color, ¿verdad? Cada una de las áreas y luego está como el área en común de toda, ¿verdad? Ya, entonces, en este caso, que es el área moradita, ¿verdad? Es un problema estándar de maximización, ¿verdad? Y una vez tenemos todas las áreas, ¿verdad? Definidas, recordemos que los puntos que forman, digamos, en este caso el polígono, se sustituyen a la función objetivo y se encuentra el valor, ¿ya? Aquí hay un breve ejemplo, este usted también lo puede hacer, si gusta en su casa, ¿verdad? A través de, si lo quisiera hacer de forma manual o de repente también utilizando un software, ¿ya? Y este, hasta llegar a la solución que ahí se lo da, ¿verdad? Y aquí hay otros, otros como ejemplos para resolverlos. Hoy vamos a ver algunos programitas, fíjense que hay un programa que vamos a ver que también, ese no es necesario instalar nada porque es una aplicación que está en internet, que si usted busca en Google, se llama PHP Simplex, y ahí hay una especie de matriz para llenar, donde le pregunta si del número de variables, por ejemplo, del, del, ya vamos a resolverlo, el número de variables del modelo y mete el modelo y así puede encontrar el método de solución, ¿verdad? Esto es fácil, ¿no? Esto es en línea. También VirtualBox, que es un software también que, que vamos a usar y que vamos a entrar a la parte de programación lineal y vamos a ver cómo resolver esto, ya lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Tora, en cuanto a método gráfico, tiene algunas dificultades. Tiene el método gráfico, pero muchas veces por las versiones, algunos les dan algunos inconvenientes con cuestiones de decimales. En mi caso, así es. Entonces, yo prefiero que Tora no usarlo para, para método gráfico. Ya vamos a ver en cada uno de las aplicaciones cómo se usa. Pero para, para entender, hoy traigo un, 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 ahí lo tengo ya en Excel, pero traigo un ejercicio tomado de uno de los libros que yo les comento, que donde más me inclino yo en cuanto a exámenes y en cuanto a clases, que es el libro de métodos cuantitativos para los negocios. Entonces, esta hojita se la voy a subir también. Hay dos ejercicios, pero a mí me gusta dar este porque abarca algo que es la parte de, de una especie de un costeo. Entonces, está más interesante y hasta cierto punto más complejo. Bueno, es el ejemplo este y lo voy a leer. Dice, Tom Inch elabora varios productos de comida mexicana y los vende a Western Foods, una cadena de tiendas de abarrotes localizada en Texas y Nuevo México. Tom's produce dos tipos de salsa, ya, la salsa Western Foods y la salsa Mexico City. ¿Ya? Básicamente, los dos contienen, las dos contienen una mezcla diferente de tomates enteros, salsa y puré de jitomate. Si se fijan, nos está contando una gran historia donde hay una empresa, ¿no?, que fabrica dos tipos de productos, la salsa Western Foods y la salsa Mexico City. ¿Sí? Y luego nos dice que las dos contienen una mezcla diferente de tomates enteros, salsa y puré de jitomate. ¿Qué viene siendo eso? Eso viene siendo la materia prima con la cual yo fabrico esas, esas salsas, con las cuales yo produco esas salsas. ¿Sí? Son mezclas de, de salsa, ¿verdad? De tomates enteros, salsa y puré de jitomate. Y luego me dice que la salsa Western Foods contiene una mezcla del 50% de tomates enteros, un 30% de salsa de tomate y un 20% de puré de jitomate. ¿Qué es lo que me está dando ahí? Lo que me está dando es esa formulación del producto. ¿Ya? Es cómo está formulado. ¿Cuál es la receta para fabricar el producto? Es decir, ¿qué cantidades de materia prima yo necesito para elaborar ese producto? Me lo da en porcentaje, ¿verdad? Mientras que la de Mexico City, que tiene una consistencia más espesa y en trozos, incluye un 70% de tomates enteros, un 10% de salsa de tomate, ¿ya? Y un 20% de puré de tomate. Lo que nos está diciendo, bueno, es una salsa de mayor consistencia, por lo tanto lleva más tomates enteros y me da los diferentes porcentajes que representan las cantidades o la formulación de materia prima para fabricar ese tipo de salsa. Cada frasco de salsa producido, dice, pesa 10 onzas. Ojo con eso. Esas son las onzas que pesa cada frasco, independientemente del tipo de salsa que sea o del tipo de producto. Ambas vienen en la misma presentación y pesan 10 onzas cada una. Luego dice, para el periodo de producción actual, Tom Inch puede comprar, ojo con esto, hasta 280 libras de tomates enteros, 130 libras de salsa de tomate y 100 libras de puré de tomate. ¿Qué es lo que me está diciendo? Cuando yo le digo que puede comprar hasta, esa palabra es clave. Aquí entra mucho la parte de la interpretación también de los ejercicios, la lectura comprensiva. Puede comprar hasta, es decir, eso es lo máximo que puedo comprar. Quiere decir que ahí me está diciendo que yo tengo ciertas restricciones. Tengo restricciones de disponibilidad de materia prima. Solo puedo contar con 280 libras de tomates enteros, solo 130 libras de salsa de tomate y solo 100 libras de puré de tomate. Me está dando restricciones de disponibilidad de materia prima. No puedo contar con más de esa cantidad. El precio por libra de estos ingredientes y me da también los precios que cuánto cuesta la libra de cada uno de los ingredientes. 96, 64 y 56 centavos respectivamente. El costo de las especies y otros ingredientes es aproximadamente de 10 centavos por frasco. Ahí me está diciendo, bueno, llevo otros ingredientes independientemente de la salsa que sea, de los dos productos que hay. Sí, el costo del frasco es de 10 centavos. La empresa compra frascos de vidrio. Bueno, no, me dice el costo de las especies y otros ingredientes aproximadamente por frasco. No del frasco. Más adelante me da el frasco. La empresa compra frascos de vidrio vacío por dos centavos cada uno. Eso cuesta el frasco. Y los costos de etiquetado y llenado. Hay un costo de etiquetado y llenado de la operación, ¿verdad? Es decir, del llenado de la salsa. Bueno, una sola la mezcla y luego el llenado y el etiquetado del envase se estiman en tres centavos por cada frasco de salsa producido. El contrato de Tom con Western Foods produce ingresos por venta de 1.64 por cada frasco de salsa Western Foods y 1.93 por cada frasco de salsa Mexico City. ¿Qué me está dando a entender ahí? Me está diciendo que, ojo, me dice ingresos por venta. Eso se lo dije en las clases anteriores. No es lo mismo ingresos por venta que utilidad, ¿sí? No haga, no, hay que entender bien eso. Incluso si usted tiene su negocio, ¿ya? Si tiene su negocio y usted dice, ah, este, compré un par de camisas y las voy a vender, ¿sí? Las voy a vender y, este, y, 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 y bueno, y las compré a 10 y las fui a traer hasta, no sé, allá al mercado o a un comercio lejos, ¿no? Hasta San Salvador. Me costaron 10 y las voy a dar a 20, ¿ya? Y las vendió las tres y eran 60, bueno, compró tres, este, 60 dólares. Entonces, no vale decir, ¿y qué pasó? ¿Vendiste las camisas? Sí, gané 60 dólares. No, ¿verdad? No ganó 60 dólares, ¿ya? Los 60 dólares son ingresos por venta. Ingresos por venta no es lo mismo que utilidad por la venta. Y la utilidad me va a decir, bueno, 10 dólares me costó cada una, son 30 dólares que me costaron, pero las vendí a 20, gané 60 dólares. 60 menos 30, gané 30. Si lo quisiera ver de forma simple es así, pero realmente no es así, ¿verdad? En la realidad, usted tiene que determinar los costos, la fue a traer lejos, posiblemente hasta San Salvador. Si fue en vehículo, gastó combustible, ¿ya? Si, si, si fue en transporte, pagó transporte, ¿ya? El tiempo, todo eso es un costo. Por lo tanto, al final, la utilidad es menor, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro cuando dice ingreso por venta. Al final, el ingreso por venta se traduce en el precio de venta, ¿sí? Es decir, ¿a cuánto usted la vendió? Lo que le dan por algo, ese es el ingreso por venta, ¿ya? En este caso, dice que el ingreso por venta de cada frasco de Western Foods es 1.64 y de 1.93 por cada frasco de salsa Mexico City. Elabore un modelo de programación lineal que permita a Toms determinar la mezcla de productos de salsa que maximizará la contribución total a las utilidades y encuentre la solución óptima. Ahí está el problema. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué tipo de problema es? Ahí está bien claro, ¿verdad? No necesita darle más vueltas porque el mismo problema lo dice, el mismo caso lo dice. No necesariamente lo va a decir, pero dice, encuentre, ¿verdad? Un modelo de programación lineal que permita determinar la mezcla de productos. Cuando habla de mezcla, no se refiere a la mezcla de salsas, tanto de puré, tanto... No, se refiere a cuánto de un producto y cuánto del otro, ¿ya? Cuánto de esta salsa voy a vender, cuánto y cuánta de la otra salsa, ¿sí? ¿Qué maximizará la contribución total a las utilidades? Ahí viene lo importante. Contribución total a las utilidades, no a los ingresos. Si dijera maximizar la contribución total de los ingresos por ventas, ¿ya? O maximizar los ingresos por ventas, rápido yo aquí tengo el valor, 1.93 y 1.64, ¿sí? Pero en este caso no me está pidiendo eso, me está pidiendo utilidades. Por lo tanto, si ya sabemos que el ingreso por venta es el precio, yo tengo el precio, tengo que encontrar la utilidad. ¿Y cómo determino la utilidad? La determino a través de la famosa fórmula, ¿verdad? Donde le resto los costos, ¿ya? La utilidad es igual al precio menos los costos. Ya vamos a resolverlo. Para eso yo me he traído acá este mismo problema, para no estar pasándome de una hoja a otra, me lo traje ya aquí como imagen a Excel. Porque voy a resolver todos los cálculos, los voy a hacer en una hoja de Excel, ¿ya? Todos los cálculos los voy a hacer en Excel, ¿ya? Esta es también parte ya de la práctica en Excel. Vamos a usar Excel y más adelante vamos a usar SolverExcel para resolver estos problemas. Hoy únicamente lo vamos a usar para hacer todas las tablas y los cálculos, ¿ya? Y luego vamos a resolver el problema a través de los software por el método gráfico. Bueno, no sé si, bueno, ahorita no sé si habrá dudas, pero tal vez no porque no hemos empezado a resolverlo. Ahorita solo hemos leído, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Si no, empezamos a resolverlo. Bueno, imagino que no hay dudas. Vamos a iniciar. Veamos, primer paso. El primer paso es definir las variables. Recuerden las variables de decisión. Definir mi variable de decisión. ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Alguien ha interpretado? Recuerden que las variables de decisión son aquellas variables que se encuentran en mi función objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que ando buscando yo acá? Ando buscando maximizar utilidades. Como quiero maximizar utilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Este, yo necesito saber las utilidades totales, ¿ya? Es decir, la utilidad de una salsa y la utilidad de la otra. ¿Cómo encuentro cada una de las utilidades? Multiplicando la utilidad por unidad por la cantidad de producto que yo voy a fabricar y a vender de esa salsa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál serían las variables de decisión? Para empezar, voy a poner X1 y X2. Hacer quizá esto un poco más grande. X1 y X2. Veamos, ¿alguien sabe cuáles son las variables de decisión? ¿No tiene una idea? Se vale equivocarse, ¿verdad? No hay problema si... Si se equivoca. O pregunto yo. Veamos, pues. Kevin Alexis Valdivieso. ¿Está por ahí, Kevin? Buenas noches, Kevin. ¿Qué entiende ahí por las variables de decisión? ¿Cuál cree que deberían de ser esas variables de decisión? ¿Por qué es como algo que conocemos y que es como un elemento desconocido que no queremos encontrar? Sí, esa es la variable de decisión. Ahora, ya aplicada a este problema, ¿cuál sería esa variable de decisión? En base a toda la historia que hemos visto y en base al ejemplo que hicimos en la clase anterior, en la cual, ¿cuáles eran las variables de decisión? ¿Se acuerdan? Era la cantidad a producir de juguetes A o cantidad de docenas a producir del juguete A y la otra variable era la cantidad de docenas a producir del juguete B. En base a ese ejemplo que hemos visto y este ejemplo, ejercicio, perdón, ¿cuál sería entonces la variable de decisión en este problema? Ingeniero, ¿sería menor o igual a 280? Bueno, eso más adelante lo vamos a ver, que ya son como las restricciones. Ajá, dígame. ¿Podrían ser la cantidad de botes de salsa, digamos, de Western Foods y la otra de Mexico City? Exacto. Sí, cuando hablo de variables de decisión, sí, gracias, eso es. Entonces, cuando hablo de variables de decisión, no es tanto que ya quiera definir qué es X1 y qué es X2, ¿verdad? ¿Sí? Sino que más bien es definir qué va a representar en la función objetivo el X1 y el X2. Acuérdense que las variables de decisión al final es lo que yo quiero encontrar. Es esa interrogante, como decía el compañero ahí, ¿verdad? Es esa interrogante sobre qué es lo que yo deseo encontrar. En este caso, yo lo que deseo encontrar es la cantidad de frascos ¿Verdad? De salsa. Una es la Western Foods. Voy a poner abreviado a fabricar. Es la cantidad de frascos de salsa Western Foods a fabricar. Y el X2 yo le voy a colocar como la cantidad de frascos de salsa Mexico City a fabricar. ¿Sí? Esas son mis variables, mis variables de decisión. A partir de ahí, yo ya sé qué tipo de problema es este. A ver, si alguien sabe qué tipo de problema. ¿Es de maximizar o de minimizar? Maximizar. Maximizar. Gracias, Ronald. Exacto, ¿verdad? Es un problema de maximización. Yo le voy a poner aquí por qué dice que es maximización. ¿Por qué ahí me está diciendo? El mismo problema me lo dice, ¿verdad? Este está fácil. A veces no dice esta palabrita. Entonces, hay que interpretarlo. Ahí es donde para eso hemos visto algunos ejemplos. Y yo les digo siempre, ¿qué es lo que se maximiza en las empresas? Ah, puede ser ingresos por venta, puede ser utilidades, puede ser cantidad de producción, puede ser cantidad de unidades vendidas. Eso se maximiza en una empresa. ¿Qué es lo que se minimiza? O sea, los costos, ya, cantidades de productos defectuosos, ¿sí? Este, la cantidad de reprocesos, por ejemplo, ¿no? Todo eso se minimiza. Por lo tanto, si en el programa, en el problema, perdón, se le habla de utilidades o de ingresos, es que el problema es de maximizar. Por si no lo dice, pero en este caso lo dice, maximizará la contribución. Entonces, es un problema de maximización. Y luego, tendríamos que calcular la función objetivo, donde decimos que Z es igual a qué. Z, si yo lo que quiero es maximizar las utilidades, Z, ¿qué es lo que debería representar? Debería representar las utilidades totales, ¿ya? Igual que el ejemplo anterior. Utilidades totales. Sin embargo, aquí surge algo y eso es lo complejo del ejercicio. Por eso me gusta explicar este. Para no explicarlo fácil. Sino que lo que surge ahora es que yo necesito saber cuál es la utilidad de X1, ¿ya? Y la utilidad de X2. Pero resulta que el problema me da una gran historia y no me da la utilidad. Me da el ingreso por venta. Que yo les digo, es el precio de venta. Entonces, para eso, yo tengo que tomar en cuenta aquella formulita donde yo sé que, por ejemplo, que la utilidad de un producto, ¿verdad? Una forma bien sencilla. Es el precio menos el costo, ¿sí? Si yo lo quiero ver de una forma sencilla. Esto es la fórmula clave. La utilidad es el precio menos el costo. ¿Me da el precio? ¿Me da el precio? El problema, sí, ¿verdad? Me dice, me da el dato de los ingresos por venta de cada uno. Es decir, 1,64 por fresco. Este es por frasco Western y 1,93 por el Mexico City. Esos son los precios de venta por unidad. Perfecto. Ya tengo los precios. Pero, ¿tengo el costo? No tengo el costo. Como no tengo el costo, yo lo debo de calcular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos me dan cuánto es la cantidad de materia prima que utilizo. Me da los precios de las materias primas. Y me da también los costos de otras cuestiones como el frasco, como las especies, otros ingredientes y el etiquetado. Es decir, me da todos los costos, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que calcular el costo por unidad, ¿sí? Debo de calcular el costo por unidad. ¿Cómo se calcula el costo? Ya lo vamos a ver. Pero no es más que multiplicaciones, sumas y nada más, ¿verdad? Así que no es algo del otro mundo, ¿ya? Simplemente es una fórmula sencilla de utilidades igual al precio menos el costo. Tenemos el precio, no tengo el costo. Calculemos entonces el costo. Para empezar, vamos a hacer una especie de tablita donde vamos a poner toda la información. Ya, para empezar, yo quiero poner las cantidades de materia prima por salsa. Primero lo voy a poner en porcentaje, porque el ejercicio así me lo da. Aquí yo tengo dos tipos de salsa, ¿verdad? Vamos a manejar la salsa Western Foods y la salsa Mexico City. Son mis dos salsas que yo tengo. Luego, vamos a colocar las cantidades de las materias primas. Hay tres materias primas las cuales utilizo para este tipo de producto, ¿ya? Dice que es tomates enteros. Voy a hacer un poquito más grande esto. Tomates enteros. Luego también utilizo este salsa de tomate y puré de tomate. Salsa té le voy a poner y puré té. Tomate, ¿verdad? Para no hacerlo tan extenso. Salsa de tomate y puré de tomate. Y a esto le voy a poner té enteros. Vamos a abreviar, ¿verdad? Para cuestiones de espacio. Lo vamos a abreviar. Bueno, ahí tengo yo. Le vamos a dar un formatito ahí. Bueno, entonces, veamos los datos. Dice que, por ejemplo, la Western Foods tiene un 50% de tomates enteros. Vamos a poner así 0.5. Luego lo voy a pasar a porcentaje. Este, un 30% de salsa de tomate y un 20% de puré. Mientras que la Mexico City tiene un 70% de esto, de tomates enteros, un 10% de salsa de tomate y un 20% de puré. Si se fijan, en ambos casos se logra el 100% de la mezcla, ¿verdad? 5, 8, 10, 7, 8, 10. Esto, esto está dado en porcentaje. Lo voy a colocar en porcentaje, ¿ya? Y ahí está. Entonces, yo tengo ya las cantidades, las cantidades de materia prima por salsa en porcentaje, que es la información que nos da. Luego dice que cada frasco de salsa producido pesa 10 onzas. Ojo con eso. Pesa 10 onzas. Pero si más adelante vemos, dice que el periodo de producción actual puede comprar hasta 200, nos da libras, ¿ya? Aquí nos habla de libras. Los precios están por libras. Los frascos están por onzas. Si manejamos libras, nos va a dar decimales. Trabajemos en onzas, ¿ya? Voy a poner esta misma cantidad de materia prima. La voy a pasar a onzas, ¿ya? Recuerden que el frasco tiene 10 onzas, ¿sí? Voy a poner aquí entre paréntesis onza. El frasco tiene 10 onzas. Por lo tanto, ¿ya? Yo puedo fácilmente, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer así, aunque no es necesario, pero 50% por esto, es decir, por los 10 onzas. 10 onzas lo voy a hacer como una celda fija, ¿verdad? Poniéndole signos de dólar. Pero está en porcentaje. Le voy a quitar el formato de porcentaje a todo esto. Aquí le voy a poner este formato. Aquí me va a dar las 5 onzas. Es decir, de las 10 onzas que lleva el frasco, multiplicando las 10 onzas por el 50% que lleva de tomates enteros, me da que son 5 las onzas de tomates enteros para la salsa Western Foods. Ahora solo lo voy a jalar, ¿sí? Solo lo jalo y si se fijan, ahí está, ¿verdad? Creería yo que ustedes ya tienen conocimientos básicos también en Excel. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, 10 onzas por el 30%, 3 onzas. Y luego 2 onzas, 20%, perdón, de 10 onzas, 2 onzas. Si se fijan, al sumar las 3, me da 10 onzas. Es decir, la salsa Western Food lleva 5 onzas de tomates enteros, 3 onzas de salsa de tomate y 2 onzas de puré de tomate. Lo mismo aplica para esta salsa de Mexico City. Voy a multiplicar el porcentaje por el frasco, la cantidad de onzas que serían 10. Le pongo que es una celda fija para que no se mueva, ¿verdad? Porque después yo lo que hago es alarla. Si no le pongo eso, no da bien el resultado. Por lo tanto, aquí dice que el 70% de tomates enteros equivale a 7 onzas porque el frasco es de 10. Ya la salsa Mexico City utiliza 7 onzas. Ya esto lo voy a cambiar, ya no es en porcentajes. Esto aquí va a ser en onzas. Para tener claro las 2 tablas. Le voy a cambiar aquí colorcito. Entonces, aquí lo tengo yo que dice que esto ya está en onzas. 5 onzas, 3 y 2. Y la Mexico City, 7 onzas de tomates enteros, 1 onza de salsa de tomate y 2 onzas de puré de tomate. Ya tengo esto en onzas. Ok. Sigamos. Luego dice, para el periodo de producción actual, Tom Inch puede comprar hasta 280 libras de tomates enteros, 130 libras de salsa de tomate y 100 libras de puré de tomate. Pero estas son libras, ¿ya? Vamos a poner la disponibilidad, ¿sí? Yo aquí le voy a poner disponibilidad de materia prima para cada una de las materias primas. Tomates enteros, salsa de tomate y puré de tomate, ¿sí? Sin embargo, nos da 2, 2, este, 2, digamos, opciones, ¿verdad? Una es que es en libras, como me da el dato, y otra yo la voy a trasladar a onzas, porque todo lo estoy trabajando en onzas. Entonces, me dice, de tomates enteros, ya voy a poner otra vez el mismo encabezado. Le vamos a cambiar color. De tomates enteros, ¿cuál es la disponibilidad de materia prima en libras? Dice que son hasta 280, 280 libras. De salsa de tomate son 130 libras. Y 100 libras de puré de tomate, 100 libras de puré. Esa es la disponibilidad de materia prima. Pero yo todo lo estoy trabajando en onzas. Por lo tanto, voy a multiplicar. Acuérdense, ¿cuántas onzas tiene una libra? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas onzas tiene una libra? 10 onzas. 10 onzas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 16. 16, correcto, 16. Son 16, este, onzas, ¿verdad? Entonces, voy a multiplicar las 16 por las libras. Y esto es en onzas. Y solo lo voy a alar. ¿Sí? Quiere decir que yo dispongo, la disponibilidad de materia prima es 4,480 onzas de tomates enteros, 2,080 onzas de salsa de tomate y 1,600 onzas de puré de tomate. Esa es mi disponibilidad. ¿Sí? Pero, ojo, todavía no ha llegado ni siquiera a calcular el costo. Vamos a calcular los costos. ¿Qué pasa? Mire, me dice, ya llegamos hasta acá, ¿verdad? La parte de las libras, ya lo pasamos. El precio por libra de los ingredientes. Ojo, precios. Ahora voy a venir y voy a hacer lo mismo otra vez. Pero le voy a poner que aquí viene el precio de la materia prima. Precio de la materia prima. El precio de la materia prima, tanto en libras como en onzas. Ojo, abajo lo voy a dejar así porque esto está dividiendo entre, ah, no, está, está multiplicando. Entonces, aquí va a ser al revés. Bueno, pero en todo caso tengo que son 0.96 es el costo de la libra, el precio de la libra, ya, de tomates enteros. 0.64 es el precio de la libra de salsa de tomate. Y 0.56 es el precio de la libra de puré de tomate. Pero esto lo voy a convertir a dinero, dólar, ¿verdad? Y esto no es multiplicado, es dividido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy pasando acá a, este, el precio, lo estoy pasando. Eso me cuesta una libra, pero si yo compro por onzas lo tengo que dividir, ¿verdad? Ya, entonces acá tengo que dividir, pero lo hice al revés, ¿verdad? Tengo que dividir el precio, que me cuesta una libra, entre las 16 onzas que tiene la libra, ¿ya? 6 centavos por onza, lo mismo voy a hablar acá, 4 centavos y 4 centavos. Voy a, creo voy a agregar decimales por si acaso. Así está, miren, ahí están los decimales ya con detalle. Ahí tengo los precios, le voy a poner otro color. Ahí tengo los precios de la materia prima, tanto de la libra, para cada una de las materias primas, como para las materias primas, pero en onzas. ¿Cuánto me cuesta la onza? Porque recuerde que yo todo lo estoy trabajando en onzas y lo voy a trabajar todo en onzas, todo en onzas. Bueno, ya tengo los precios de esas, este, y tengo otros, otros costos, ¿verdad? Tengo otros costos, que son las especies. Eso es independientemente, ¿verdad? Aquí le voy a poner otros costos. Tengo las especies. Tengo el frasco. Y el etiquetado. Esto es por unidad, ¿verdad? Las especies me dice que tiene un costo de 10 centavos. 10 centavos. El frasco, 2 centavos. Y este, el etiquetado y el llenado, 3 centavos. Esto ya me salió en formato de dinero. Estos son otros precios. O sea, que el total, los otros costos. El total de los otros costos por unidad de salsa, ¿verdad? Es la suma de ellos, ¿no? Es la suma de las especies, más el frasco, más el etiquetado. 15 centavos es la suma de otros costos. Pero me falta el costo de la materia prima. ¿Por qué hago esto? Porque, entonces, ¿a qué será igual el costo? El costo, acuérdense que todo esto lo estamos haciendo por esto. Porque en la función objetivo nos estamos diciendo que es Z igual a las utilidades, ¿ya? Pero las utilidades no me las da el ejercicio. Las utilidades me dan los costos y me dan los ingresos. Y las utilidades son iguales a decir al precio menos el costo. El precio ya me lo da, pero no tengo el costo. Por lo tanto, ¿qué estoy encontrando acá? El costo. ¿Y a qué es igual el costo? Si yo lo quiero poner acá, fórmula del costo. En este caso, va a ser igual al costo de la materia prima más el costo, ¿sí? Los otros costos le voy a poner. Así va a ser esto. Los costos de la materia prima por unidad más los otros costos. Eso va a dar el total del costo por cada una de las salsas, ¿sí? Por lo tanto, aquí tengo ya el total de los otros costos. Solo me falta el costo de la materia prima, ¿ya? Entonces, si yo tengo los precios de cada onza y tengo aquí arribita cuántas onzas lleva cada salsa, puedo decir cuánto me va a costar en tomates enteros, cuánto me va a costar la salsa de tomate o el puré de tomate, ¿ya? Porque si digo que una onza de tomates enteros me cuesta 6 centavos de dólar y digo que la salsa Western Food tiene 5 onzas de tomates enteros, multiplico las 5 onzas por los 6 centavos y me va a dar que el costo de los tomates enteros para la salsa Western Food son de 30 centavos, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí otra tablita, costos de materia prima por unidad. Y voy a poner acá las dos, me voy a traer esto, aunque no, yo al final voy a ocupar otra cosa, los costos de la materia prima. Aquí voy a poner el costo por cada uno y aquí al final el total, total de materia prima, ¿sí? Veamos, tomates enteros, ¿cómo voy a sacar el costo? Multiplicando el costo de la unidad onzas por ¿cuántas onzas lleva la salsa Western Food? 5, ¿ya? Ahí está, 30 centavos, tomates enteros de la salsa Western Food. ¿Cómo voy a encontrar el costo de la materia prima de la salsa de tomate en la salsa Western Food? Multiplico el costo de la onza por el número de onzas que lleva esa salsa, 3. Ahí está esta. Luego el puré, multiplico el costo de la onza de puré por la cantidad de onzas que lleva, que son 2. ¿Cuál es el total del costo de la materia prima? Va a ser igual a esto, más esto, más esto. 49 centavos, costo de materia prima para la salsa Western Food. Lo mismo para la salsa Mexico City, sería igual al costo de la onza por el número de onzas que lleva de esa materia prima, lleva 7, 42 centavos. Luego el costo de la onza de la salsa de tomate multiplicado por el número de onzas que lleva de salsa, que es 1. Y por último, el número, el costo de la onza por el número de onzas que lleva, que son 2. La suma, la voy a marcar acá, 53. Estos 2 son costos de materias primas. Pero yo, a mí me interesan los costos totales. Ya, tengo total y de aquí voy a poner costo, otro costo. Otros costos. Ya sé cuáles son los otros costos, ¿verdad? Son 15 centavos para ambas, ¿sí? 15 centavos para ambas. Por lo tanto, el costo total... ¿A qué va a ser igual? A la suma de ambos costos, ¿verdad? A la materia prima, como definimos aquí en la fórmula arriba, más el otro costo. 64, lo voy a jalar 68, ¿sí? Esto son los costos ya... Perdón. Estos son los costos totales. Esto le voy a cambiar color para no confundirlo. Dígame, le escucho. Puede volver a repetir el paso, por favor. Ese que acaba de hacer. Este, ok. Bueno, vimos que calculamos el costo de materia prima. Ese sí está bien, ¿sí? Sí, sí. Ok, vaya. Esos eran los costos totales de materia prima. Pero, como definimos acá, el total del costo, ¿a qué va a ser igual? En este caso, al costo de la materia prima más los otros costos. Lo que hablaba de las especies, del frasco y del etiquetado. Esta es la fórmula, ¿sí? Otros costos más el costo de la materia prima. Encontramos el costo de la materia prima, ahí está, por cada una de las alzas. Ahora, los otros costos ya los habíamos encontrado. Ese costo es el mismo para ambas. Los 10 centavos de las especies, los 2 centavos del frasco, los 3 centavos del etiquetado, ¿ya? Y eso los suma 15 centavos. Por lo tanto, yo lo que hago es nada más copiar estos 15 acá y los 15 acá. Para aquí hacer la operación total de costos. Es decir, estos 64 es igual a la suma de los 49 más los 15. O sea, materia prima más otros costos, costo total. La misma fórmula que está acá, ¿sí? 49 más 15, 64. 53 más 15, 68 centavos. No sé si queda claro ahí la... Lo único que yo no comprendo es porque no se toma... No se toma en consideración el 1.64 de ingresos por venta. Es que no hemos llegado ahí. Ah, bueno. Ya vamos a llegar. Ahorita hemos hallado el costo. Acuérdese que todo esto nace porque en la maximización es de utilidades. Y la fórmula de la utilidad es el precio menos el costo. Eso que usted me dice, el 1.64 y el 1.93 es el precio. Pero para hallar la utilidad tengo que restarle el costo. Por eso todo lo que hemos hecho es para hallar el costo. Sí, yo pensé que iba dentro del margen de contribución. Ah, no, no, no. Eso es aparte. Eso es aparte. Entonces aquí ya tenemos el precio, que es lo que nos da, porque dice ingreso por ventas, ¿ya? Es decir, el precio. Menos los costos que hemos encontrado, ya puedo encontrar las utilidades. Y vamos a encontrarlas, ¿verdad? Aquí voy a poner otra tablita, utilidad de salsas. Son las dos salsas estas, ¿verdad? Y le voy a poner así para hacerlo más entendible. Aquí voy a poner el precio. El costo. Por lo tanto, aquí va a venir la utilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el precio? El precio de un frasco de la salsa Western Foods dice que es 1.64. Aquí lo voy a poner, 1.64. Luego, el precio de la Mexico City es de 1.93. Ahí está. Precio. Por lo tanto, esto es dinero. Lo vamos a poner acá como símbolo de dólar. El costo. El costo ya lo hallamos. El costo solo le voy a poner igual y voy a jalar de la celda. Para la Western Foods es este, 64 centavos. Y para la salsa Mexico City es 68 centavos. Por lo tanto, la utilidad, ¿a qué va a ser igual? Según la fórmula, es el precio menos el costo. Un dólar, la utilidad. Y acá es igual, ¿verdad? Pero lo voy a hacer igual a el precio menos el costo. 1.25. Estos valores, en rojito y fondo naranja. Esas son las utilidades. Al fin tengo las utilidades. Por lo tanto, ¿cómo sería mi función objetivo? Ya con las utilidades ahí, alguien que me diga la función objetivo. ¿Cómo quedaría la función objetivo? Ya tengo las utilidades. 1 para x1 y 1.25 para x2. Sería, este, z sería igual a x1 más 1.25 x2. Exacto. Así como lo he dicho. Excelente. Gracias. x1. ¿Por qué? Porque lleva 1 de utilidad. No es necesario ponerlo, ¿verdad? Más 1.25 x2. Ya tenemos la función objetiva. Sujeto a. ¿Cuáles serían las restricciones? ¿Cuántas restricciones han visto ustedes aquí en este problema? Voy a preguntar a alguien ahí. ¿Cuántas restricciones han visto? 3. 3, dice por ahí, José. Exacto. 3. ¿Cuáles son, José? Sería el 0.5. Bueno, primero así como, como definidas, digamos, ¿cómo las definiría usted las restricciones? Como para primero definirlas teóricamente y luego poner la fórmula. ¿Cuál sería teóricamente? Ah, no sé, ahí, este sería. Sería el, pero, ¿a qué? Los tomates enteros. Sí, esas son las materias primas, ¿verdad? Entonces sería disponibilidad de materia prima, tomates, le voy a poner esto abreviado, enteros. Ah, esa es una. Luego, disponibilidad de materia prima, salsa de tomate. Y luego la disponibilidad de materia prima, puré de tomate. Ojo, va, ya tenemos entonces eso, pero ¿cuáles entonces las fórmulas ahora o las inequaciones? No son fórmulas realmente, son ecuaciones o inequaciones. ¿Cuál sería entonces las ecuaciones o inequaciones? Para eso vamos a trabajar, dijimos, en onzas, ¿verdad? Aquí tengo toda la información. Aquí está en esto, aquí, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, la inequación para la disponibilidad de materia prima, tomates enteros? El 5 que le estaba mencionando más el 7. 5 más el 7. Sí, pero ya eso escrito. Sí, sería que 5. X1. X1 más el 7. 7. X2. ¿Cómo sería aquí? ¿Menor o igual? Ajá. 4,480. Exacto. Muy bien, José. Exacto, así está. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disponibilidad de materia prima de tomates enteros va a ser igual. A la cantidad de, en este caso estamos hablando de onzas de tomates enteros utilizadas, que debe de ser menor o igual a 4,480. ¿Sí? Así es como se define esto. Para la disponibilidad de materia prima de salsa de tomate, sería entonces, vamos a preguntarle a alguien más, a otro, para que, a ver si han entendido. Bueno, ahí es la Sofía Dorat, está por. Habría problema si ponemos así como 0.5 y 0.7. Lo que pasa es que si pone 0.5, ¿a dónde está el 0.5 usted? En vez de utilizar el 5, digámoslo así, así como lo había dejado usted al principio. Ah, lo que pasa es que eso era porcentaje. Ajá, habría problema. Lo que pasa es que aquí casualmente, casual, sí habría problema en el sentido de que, vaya, aquí es casualidad de que los porcentajes, y aquí esto es porcentaje, pero que esto, como tiene 10 onzas, casualidad que esto es igual a esto, ¿ya? Por ejemplo, el 0.5, que es esto, ¿ya? Equivale a esto, a 5, ¿sí? Pero es casualidad, pero si esto fuera 12, digamos, en el frasco, este valor fuera completamente diferente a esto. Entonces, el 0.5 sí ya no lo podría colocar, porque eso está hablando de porcentajes. Mientras que todo lo que es la parte de disponibilidad está en libras o en onzas. O sea, que estos datos del 5 y el 7 o lo pone en libras o lo pone en onzas, ¿ya? Porque la disponibilidad está dada en libras o en onzas. Pero en libras sí tiene que dividir, imagínense, dividir, ¿verdad? Esto porque ni siquiera es una libra, ¿ya? Son 10 onzas, por lo tanto, salen decimales. Por eso, en este caso, yo considero mejor trabajarlo en onzas, que son enteros. ¿Sí? Pero, este, el 0.5 no podría, porque eso es, al final eso representa porcentaje. ¿Ya? Para que no le afectara, y aunque no tiene lógica, es que todo lo divida entre 10, ahí sí va. Pero no tiene lógica el por qué hacerlo. O sea, poner 0.5, 0.7, y esto también habría que dividirlo, ¿ya? Para que, para que todo esté igual y no afecte. Pero eso no tiene sentido, es por gusto, digamos, hacer eso. Entonces, sí, no, aquí, si la disponibilidad está, en este caso, en onzas o está en libras, yo tengo que trabajar los coeficientes de mi lado, este, izquierdo de la inequación, también tienen que estar en esa misma unidad, ya sea onzas o libras, dependiendo. Pero no pueden ir en porcentajes y lo otro, por ejemplo, en onzas. No puede ir 0.5 ni 0.7 y lo otro en onzas o libras, porque estaría mal. No sé si, ok. Ok. Bueno, creo que le pregunté a alguien más ahí, a ver si sabía la otra, este, la otra restricción. ¿Alguien ya identificó la otra restricción? Sí, ingeniero. Es tan fácil. Dígame. Sería 3X1 más X2 menor o igual a 2080. Exacto. A 2080, ¿verdad? Sería 3X1 más X2 menor o igual a 2080. Y por último, ya no voy a preguntar porque ya veo que entendieron. 2X1 más 2X2 es menor o igual a 1600. ¿Qué me hace falta en este modelo? Para terminar. La restricción de no negatividad. La no negatividad. Exacto, esa misma. La no negatividad. Donde X1, X2 deben de ser mayores o iguales a 0. Y ahí está mi modelo matemático. ¿Ya vieron? Sencillo. Ahora, lo complejo aquí a veces es la determinación de, en este caso, las utilidades. ¿Verdad? Y pueden haber ejercicios en los cuales tenga que hacer algún cálculo adicional para determinar esto. La idea es que no siempre va a obtener toda la información de la nada, ¿verdad? Normalmente, en la realidad, usted tendría que obtener esta información a través de la observación, a través de los datos, a través de los cálculos. Y este tipo de ejercicios, eso es lo que pretende. Que usted sea capaz de hacer los cálculos y determinarlo. Y que no siempre el ejercicio le dé todo, ¿verdad? Porque en la realidad no va a obtener todo. ¿Cómo lo vamos a resolver? No vamos a hacer todo el método que hicimos en la clase anterior, porque ya lo hicimos y luego nos llevaríamos hasta las 9 de la noche. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a resolver a través de un software. Para eso, tengo aquí abierto ya el virtual, ¿verdad? Y tengo ya abierto el XP. Y usted perfectamente se puede ir acá donde está el software de WinQSB. Va a ver la diferencia entre resolverlo de esta forma y resolverlo a través del método manual, ¿verdad? Como lo hicimos en la clase anterior. Para este tipo de problema, estamos viendo problemas de programación lineal, ¿sí? Programación lineal. Entonces, se viene acá. Aquí hay un sinfín de temas. Se va donde dice Linear en Programación, ¿verdad? Entera y Lineal, dice. Pero en este caso es Programación Lineal. Yo le voy a dar click y me va a aparecer ahí el programita de Programación Lineal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar donde dice File y le voy a dar Nuevo Problema. ¿Sí? Y le voy a poner el primero. Me sale esta ventanita, ¿verdad? Y donde me sale cierta información general del problema, de la situación en la cual yo debo de llenar. Por ejemplo, el título del problema. Yo le podría poner fábrica de salsa. Luego, tengo que definir el número de variables. ¿Cuántas variables es? Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues, no neces... Este programa está hecho para no necesariamente dos variables. Pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Aquí uno debe de colocar el número de variables de decisión que tiene el modelo. En este caso, tenemos dos variables de decisión. ¿Sí? ¿Cuál es el número de restricciones? Aquí también es importante. En este caso, solamente hay tres. Las de no negatividad nunca se incluyen porque ya él lo trae por default. Inclusive, ya le trae aquí habilitado un default variable tipo, dice, no negatividad continua. Eso ni siquiera se toca. Ahí se deja, ¿verdad? Entonces, solamente tiene tres restricciones. El problema, el criterio del objetivo es de maximizar o de minimizar. En este caso, lo vamos a dejar de maximizar, ¿verdad? Estamos viendo cómo se maximizan las utilidades. Y esto es la forma de cómo yo voy a entrar la información a través de una especie de formulario de matriz o una matriz o una tabla, que es lo más común. Yo le voy a dar OK. Si se fijan, ahí me aparece ya una especie de matriz donde yo voy a ingresar los datos. Voy a ingresar los datos y, si se fijan, aquí me aparece ya, por ejemplo, maximizar, me dice la función objetivo. Y yo aquí voy a colocar los coeficientes de las diferentes ecuaciones o inequaciones, ¿ya? El coeficiente, por ejemplo, el coeficiente de la función objetivo es de x1 es 1, ¿sí? Y el coeficiente de x2 es 1.25, ¿ya? Luego me voy a las tres restricciones, ¿sí? El c1, que es la restricción 1, donde yo tengo un coeficiente de 5, tengo un coeficiente de 7. Y dice que es menor o igual, si esto habría que cambiarlo, solo le doy un clic ahí y mire y me lo cambia, me lo va cambiando. Menor o igual. Pero en este caso lo dejo como tal y son 4,480 onzas, ¿verdad? Y luego tengo 3, 1, coeficiente, ¿verdad? 20, 80, 2, 2, 1600. Y eso es todo. Ahí ya tengo yo mi modelo introducido. Y aquí aparece, por ejemplo, miren, una forma de hacerlo directo es a través de este cuadrito que aparece una especie de gráfica, ¿ya? Con las líneas trazadas y una sombra de color como rosadito. Esa es una forma. Luego también le puedo dar aquí donde dice resolver. Y en este caso, como es un modelo de dos variables, me sale habilitado donde dice método gráfico, ¿ya? Esto para más adelante vamos a ver estas formas de solución. Ya vamos a ver, ¿verdad? De otras formas, ¿no? Pero en el caso del método gráfico, sí, le podemos dar directamente acá. De una sola vez acá. Yo le doy acá, por ejemplo, me va a aparecer una ventanita donde me dice que yo quiero definir como eje X y eje Y. La variable X1 en el eje X y la variable X2 en el eje Y. Normalmente así se deja y esto no se utiliza para nada, ¿verdad? No sea que usted quisiera cambiar la dirección. Pero no es necesario. Entonces usted le da OK y automáticamente me sale la solución gráfica, ¿verdad? Ahí me sale. Voy a moverme. Aquí están las gráficas, ya las rectas trazadas y aquí me sale el punto y de una sola vez me dice solución óptima, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Z? 860. ¿Cuál es el valor de X1? 560. ¿El valor de X2? 240. ¿Cómo va a dar la respuesta? Quiere decir que se deben de fabricar y vender 560 frascos de la salsa Western Foods, 240 frascos de la salsa Mexico City y esto me va a generar unas utilidades de 860 dólares. Ahí está prácticamente la solución óptima, ¿verdad? Y esto me va a generar unas utilidades de 860 dólares.